Si decides perdonar a alguien después de que te haya fallado, es importante que realmente hagas el esfuerzo de creer en el cambio y permitirle demostrarlo. No puedes estar recordándole constantemente lo que hizo, ya que esto sólo creará tensión y resentimiento en la relación. Perdonar no significa olvidar lo que sucedió, sino más bien dejar ir el dolor y la amargura que has sentido. Es un proceso que lleva tiempo y requiere paciencia y comprensión de ambas partes. Recuerda que todos cometemos errores y que todos merecemos una segunda oportunidad. Si la persona que te falló está dispuesta a hacer un esfuerzo por enmendar sus errores y demostrarte su arrepentimiento, entonces vale la pena darle esa oportunidad. Perdonar no sólo beneficia a la otra persona, sino también a ti mismo. Te libera de la carga emocional que has estado llevando y te permite avanzar en tu vida con una actitud más positiva y saludable.